Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Antes de dar comienzo al vídeo, quiero anunciar lo siguiente. Me he creado Patreon, plataforma donde todos aquellos que queráis podréis apoyarme económicamente ya que, como sabéis, a través de YouTube no puedo recibir ningún tipo de beneficio económico por temas de copyright. Son muchas las horas y el trabajo detrás de cada vídeo, por lo tanto, vuestro apoyo a través de Patreon me ayudará a adquirir del tiempo que necesito para continuar creando contenido de una manera frecuente y rutinaria. Esta plataforma la encontraréis tanto en el portal de mi canal como en la descripción de cada vídeo. Muchas gracias por la ayuda. Ahora sí, hoy venimos al canal de nuevo aquí con Soda Stereo. Hacía ya meses que no reaccionaba a ellos y, bueno, pues, la verdad es que me apetecía volver al canal con esta pedazo de banda. Así que, nada, en concreto voy a reaccionar a un tema de ellos que se llama En el séptimo día y, bueno, vamos a ver qué tal. En general he escuchado sus temas generales, o sea, sus temas, digamos, más famosos, pero bueno, temas como El séptimo día, la verdad es que no había oído hablar de él, pero bueno, mucha gente me hubiese estado recaudando muchos temas de ellos, así que, bueno, elegido este en concreto. Así que, nada, igualmente, nada, simplemente quiero animaros a que si os gustan todos estos vídeos que hago, pues nada, a que os suscribáis al canal para que ya estén al tanto de todos los vídeos que iré subiendo semanalmente. Igualmente, nada, si tenéis 3 o 4 segundos y os podéis pasar por mi Instagram y seguirme ahí, también estaría muy bien. Simplemente, nada, quiero recordaros que el vídeo lo pausaré cada aproximadamente unos 30 segundos para un tema de copyright, dado que si no es así, bueno, YouTube me bloqueará el vídeo. Así que, nada, vamos a ello. ¡Gracias! 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 Guau, 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 chavales. Pero que comienzo más brutal, de verdad. super rockero es como está sonando, muy rockero, incluso más allá de lo que yo pensaba que Soda Stereo tocaba, porque los temas de Soda Stereo que he escuchado hasta ahora sonaban a rock pero no tanto así como esto desde mi punto de vista y acaba de empezar me alucina cómo canta Cerati y es alucinante hacía meses que no lo escuchaba, al menos desde cuando, desde enero han pasado cuatro meses y cada vez que lo escucho es flipante su voz bestial, de verdad no sé por qué pero la guitarra como suena, mi impresión que suena como a, igual me llamáis loco pero no sé, como a grunge, es la impresión que me está dando el sonido así, del rasgueo, 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 del rasgueo. de la guitarra. ¿Qué opináis vosotros? No sé, me dejáis saber en los comentarios, pero es mi opinión eso. ¡Gracias! Solo Dios Es que de hecho, ya sé a quién se me está pareciendo un poco, que no me gusta hacer comparaciones, pero bueno, este cantante de Grunge, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero si se me viene a la cabeza os lo voy a decir después al final, pero sobre todo una parte de la canción cuando canta así... Joder, tengo que saberlo, os lo voy a decir. No sabe que es el séptimo día, el abismo y la luna, en el séptimo día no descansaré. Esta guitarra de verdad, joder. Bestial. Y la batería como suena es otro nivel E. Y la batería como suena es otro nivel E. y el bajo también es bestial como suena en esta canción no sé si lo habéis notado que por lo general se suele notar lo que menos en las canciones pero es que le mete ahí caña al bajista, de verdad que es una pero brutal que alguien me explique qué significa aquí en el séptimo día estoy intentando digamos tratando de comprender la letra pero me es un poco difícil así de primeras lo tendré que volver a escuchar de todas maneras en el séptimo día en el abismo en la luna en el séptimo día a ver Buenos Aires la gente ¿cuánta gente creéis que hay aquí? 80.000 personas esto de ser en el River Plate es brutal la gente que hay aquí bestial temazo de sodas estéreo impresionante de verdad como os digo hacía ya meses que no los escuchaba desde yo creo que fue la última vez que subí una reacción de ellos en enero o diciembre ya del año pasado y hacía ya como cuatro meses que no los escuchaba y la verdad es que he dicho necesito volver a subir algo de sodas estéreo porque es un pedazo de banda que sí o sí vamos tengo que volver a escuchar y subir una reacción de ellos al canal en concreto bueno este tema no sabía que bueno no tenía ni idea de él me ha encantado como os digo me ha parecido como un tema muy rockero otro estilo de lo que yo había escuchado hasta ahora de sodas estéreo porque no sé lo que había escuchado de sodas estéreo era es rock ¿vale? pero no sé no es un rock tan duro sino podríamos igual incluso definirlo como como una especie de rock igual algunos me matan pero bueno como rock pop pero no es pop evidentemente es como rock ¿no? pero este en concreto como más duro ¿no? un hard rock esa es mi opinión incluso digamos que como os he dicho antes me sonaba esa guitarra a Grant y en concreto una artista que es que realmente ahora mismo no me sale su nombre pero es muy famoso y no es Nirvana joder ¿cómo se llama? es muy mítico mira no me está saliendo no me viene pero si en cuanto me llegue otra vez a la memoria os lo voy a dejar en los comentarios para que bueno sepáis a qué artista me refería bueno esta ha sido mi opinión de este tema la verdad es que me ha encantado me ha encantado la gente como lo estaba dando todo desde el minuto 1 hasta el final con las palmas impresionante así que nada espero que me recomendéis más temas de soda estéreo otros temas pues del estilo así y sin ninguna duda lo reaccionaré y lo subiré al canal igualmente así que nada gente espero que el vídeo os haya gustado y si es así nada espero que lo compartáis con gente con vuestros amigos y que os suscribáis al canal para si está al tanto de todos los vídeos que queréis subiendo y sin más que decir nos vemos en el siguiente vamos a ver vamos a ver